Desde el puesto de mando de la operación Agamemnon II en Necocliantio, que les damos la bienvenida a los 90 segundos del Ministerio de Defensa Nacional. El viceministro de Defensa, Aníbal Fernández Soto, hizo parte de los colombianos que visitaron la Antártida en el marco de la expedición Almirante Tono, la cuarta que Colombia hace al Continente Blanco, donde el comandante de la Armada Nacional anunció la construcción de un nuevo ubico cenográfico por parte de Cotecmar. Desde el Palacio de Nariño, el ministro de Defensa rechazó enfáticamente el anuncio de paro armado hecho por el ELN y señaló que el gobierno y la institucionalidad no van a dejar amedrentarse por este tipo de amenazas. Luz Carlos Villegas participó también en una reunión ampliada con representantes de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, la cual fue presidida por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el secretario de Estado, Rex Tillerson. Igualmente, el ministro Villegas estuvo presente en la instalación de la Comisión Nacional de Garantías Electorales en la Casa de Nariño. En Cúcuta, Luz Carlos Villegas participó en la reunión de seguimiento a las medidas para la atención y el control de la migración de Venezuela no hacia Colombia. A través de la señal de radio nacional, que estuvo enlazada con más de 100 emisores de la fuerza pública, el ministro presentó un balance de seguridad nacional en el que explicó las nuevas medidas para afrontar la situación migratoria en la frontera y así reafirmó el compromiso de no permitir que amenazas de paro nacional de la ELN se hagan realidad. Villegas presidió el acto de posición como jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares del general Juan Bautista Ayer. Finalmente, el ministro se reunió con el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, almirante Kurt Till, en el marco de los acuerdos de cooperación binacional en materia de seguridad y defensa. Gracias por acompañarnos en otros 90 segundos del Ministerio de Defensa Nacional. Los esperamos con muchas más noticias dentro de ocho días. Gracias por ver el video.